Entonces, ¿tú eres ese chico de la Tierra de los Tacos? ¿Ah? ¡Hola! ¡Yo soy tú! Un viejo amigo me mostró una muy deliciosa comida. Él nunca me dijo de dónde venían esas cosas. Pero, ¡te encontré! ¡Underswap Sans! ¿Qué quieres de mí? ¡Esa no es forma de tratar a un asombroso futuro guardia real! ¿Adivina qué? Soy un guardia real también, pero siempre soy un desastre en la cocina. ¿Qué? Entonces, necesito que hagas 9.537.812 tacos para mí y te liberaré. No estoy seguro de poder hacer esa cantidad de tacos. ¡No te estoy preguntando si tú eres o no! ¡Hey! ¡Dejen de jugar con el interruptor de la luz! ¡Mierda! Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? Preferiría no taco hablar sobre eso. ¡Mierda! ¡HEY! ¡HEY! ¡WAAAAAAA! ¡Suscríbete al canal!